Voy El amor, pegada a la sombra que da su sombrero Él es el veneno que calma mi sueño A tu amor yo nunca renunciaré Que ni lo que quieran le daré Su amante o su amada, su todo o su nada de él seré A tu amor yo nunca renunciaré Que ni lo que quieran le daré Su reina, su esclava, su todo o su nada de él seré Voy Siguiendo las butas de un hombre ranchero De un hombre que quiero Del hombre que es mi amor Voy De su alma tierna, de su mano fuerte Bendigo la suerte Que el cielo me dio A tu amor yo nunca renunciaré Que ni lo que quieran le daré Su amante o su amada, su todo o su nada de él seré A su amor yo nunca renunciaré A su amor yo nunca renunciaré De lo que quieran seré yo Su reina o su esclava, su todo o su nada A su amor yo nunca renunciaré De mi lo que quieran le daré De mi lo que quieran le daré Su amante o su amada, su todo o su nada de él seré De él seré De él seré De él seré Gracias por ver el video